Desde el gobierno nacional estamos trabajando muy fuerte para llegar a las regiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos nuestro crédito constructor con el cual estamos apoyando a los constructores de región para que inician proyectos de vivienda de interés social, vivienda de interés puritario. Acá en el departamento de Cauca ya tenemos dos proyectos aprobados, uno acá en Popayán y otro en Puerto Tejada por más de 26 mil millones de pesos, con lo que esperamos beneficiar inicialmente aproximadamente 350 familias y esperamos poder seguir apoyando a los constructores. También tenemos uno más en estudio acá en Popayán por más de 10 mil millones y eso esperamos apoyar a los constructores para que tomen esa decisión de iniciar proyectos de vivienda de interés social o vivienda de interés puritario.